¡Vamos! 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 Muy buenas tardes. Nos encontramos en la Plaza Constitución de la Ciudad Incontrastable de Huancayo. En este momento hay un grupo de jóvenes reunidos en este lugar porque se va a iniciar una movilización tras el asesinato de un joven estudiante. Se trata de Ángel Chilce Buendía, universitario de 22 años que fue cruelmente asesinado en Lircay, Huancabelica. Vamos a conversar con una familiar directa de la víctima. ¿Tu nombre? Hola, buenas tardes. Soy Helen Melaní. Soy la prima de Ángel Chilce. Estamos acá en el Parque Constitución pidiendo justicia y una cadena perpetua para los asesinos que no tuvieron compasión con mi primo. Bueno, se ha visto sadismo en lo que ellos han hecho, ¿no? Sí, claro, porque no merecía morir de esa manera. Los chicos además son unos niños que están cometiendo ese acto hacia mi primo. Pues ustedes aquí los familiares en Huancayo también piden justicia y que se dé la máxima sanción. Sí, queremos justicia para mi primo. Bien, también vamos a conversar aquí con algunos compañeros de estudio de Ángel. ¿Cómo era Ángel en vida? Buenas tardes. Ángel era un joven universitario muy empeñoso, dedicado a sus estudios. No tenía ningún tipo de problemas con nosotros o con sus compañeros. Al contrario, era un joven que apoyaba o era muy empeñoso académicamente porque él no atendía clases y nos consultaba, ¿no? Nos llamaba para preguntar sobre el tema. Quería salir adelante más que nada por sus padres, por su familia, porque él venía desde el Ircay a Huancay a estudiar. Es muy cruel lo que le hicieron. Sí, no es justo lo que le acaban de hacer al compañero porque es algo muy fuerte que a cualquiera no le gustaría que le pase. Ustedes estudian psicología, estos jóvenes están prácticamente con la mente desquiciada. Sí, están prácticamente, se podría decir así, porque a cualquiera no se le hace eso, no se le hace eso. Bien, todos aquí pidiendo justicia por la memoria de Ángel. Sí, queremos justicia. Pedimos cadena perpetua. ¿Por qué? Porque eso no se le hace. Bien, es el pedido de cadena perpetua aquí desde los jóvenes. La mayoría de compañeros de Ángel Chilce Buendía, joven de 22 años, quien ha sido brutalmente asesinado en Huancabelica. Es la información que compartimos contigo, Analy. Adelante, estudios. ¡Prende! ¡Pedimos justicia! ¡Pedimos justicia! ¡Pedimos justicia! Muy buenas tardes, gracias por el pase. Tenemos más información desde la región Huancabelica. En estos momentos nos encontramos en la ciudad del Ircay, distrito del Ircay, provincia de Angaraes, donde se ha suscitado este horrendo crimen del joven Aldair Chilce Buendía. En estos momentos los familiares vienen desarrollando un plantón en el frontis del Poder Judicial del juzgado de la provincia de Angaraes. Estamos en estos momentos, podemos ver por favor con la cámara la cantidad de amigos, vecinos, conocidos que han llegado hasta este punto con pancartas en la mano para pedir cadena perpetua en estos dos casos. También tenemos a la mamá, la doliente, que en estos momentos está destrozada. Pero vamos a conversar con su hermana Rocío Chilce Buendía. Cuéntenos, el día de hoy se han dado cita para poder desarrollar esta protesta. Sí, el día de hoy nos hemos, todos los vecinos nos han acompañado aquí para hacer un plantón acá al frontis del Poder Judicial para pedir justicia para mi hermano. Porque él no merecía ese tipo de muerte, que le han descuartizado. Ya que todos lo vieron en el video, ustedes pueden notar con qué tan crueldad fríamente lo mataron a él. Él no merecía esa muerte. En estos momentos, ustedes llegaron hasta acá porque les dijeron que había una probabilidad de que se realice una audiencia para ya dictar la prisión preventiva. ¿Qué saben al respecto? Sí, o sea, el día de hoy se cumple la fecha de la prisión que les había dado para que puedan ya dictarles a prisión preventiva. Pero todavía no sabemos el horario todavía que lo van a hacer. ¿Van a continuar entonces desarrollando esa protesta? Sí, vamos a continuar aquí con los vecinos, con mis familiares, a seguir haciendo esta protesta para pedir justicia para mi menor hermano. Claro, están consternados. Bueno, aquí también, compañeros, tenemos la presencia de la mamá, quien está ya de luto en estos momentos sufriendo esta pérdida. Muy buenas tardes para TV Perú. Cuéntenos, ¿cuáles fueron las últimas palabras que le dio Aldair? Buenas tardes con todo. Por favor, pido ayuda, apoyo, la justicia para mi hijo. Nada más yo quisiera, todas las autoridades, son corruptos, aquí no hay justicia, para un pobre no hay justicia. A ver, así con mayor cantidad de población, me podrían hacer la justicia, la realidad, llegar la justicia sobre mi hijo. Yo quisiera toda la gente que me ayudan por mi hijo. Ya saben todas las vecindades y mis familiares que me están apoyando aquí con mi hijo. Nunca pensaba que pasaban estos casos, pero sí había tiempo para que lo pasen mi hijo estos casos, señorita. Muchas gracias. Nuestra sentida condolencia también de parte de TV Perú, señora. Gracias, señora. Bueno, compañeros, en estos momentos la información que nosotros manejamos preliminarmente es de que la fiscal que está llevando este caso está solicitando 35 años de prisión, pero todavía se desconoce cuál va a ser la situación del menor de edad que en estos momentos se encuentra ya recluido en un centro juvenil en la ciudad de Huancayo. Y el día de hoy se vencían los siete días de la prisión preliminar y que por ese motivo se está esperando ya de que el juez pueda emitir ya una audiencia para que se dé ya la prisión preventiva en estos dos casos. Mientras tanto, la familia, amigos, vecinos que han llegado hasta este punto exigen justicia y van a continuar realizando estos plantones, estas protestas para que también la población no solamente de Huancabelica conozca este caso, sino a nivel nacional. Y no se vuelva a repetir esta situación que hemos podido divisar a través de estos videos que son imágenes perturbadoras que han generado estos dos jóvenes, que es uno de 17 años y el otro de 18 años. Volvemos con más información. Adelante a Estudios. Adelante a Estudios. Adelante a Estudios. Adelante. 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 de Castilla, porque los padres de familia y también los docentes y la directora de esta institución están pidiendo que las autoridades intervengan. Esta pared que está a punto de caerse. Vemos que sólo está sujeta con algunos palos y lo mismo pasa en la parte de atrás poniendo en peligro a los menores de edad. Es un colegio de educación inicial y bueno, ellas avisen la necesidad ante los constantes pedidos que han solicitado para que puedan intervenir esta pared que forma parte del perímetro del colegio. Vamos a conversar con la directora para que ella nos comente desde cuándo tienen esta situación. Muy buenas tardes, la que le habla la profesora Elizabeth Sely, soy directora encargada de funciones en esta institución a partir del mes de marzo de este año pero ya he estado conversando con las autoridades de la comunidad, el señor de los milagros y este problema tiene ya casi seis años, cinco a seis años, donde se se vio el deterioro de las de las de las paredes de la institución educativa lo que está generando ahora a través a raíz de los sismos que ha habido un peligro latente para nuestros niños. Ahora, ¿han solicitado ya al gobierno regional? ¿Qué les han dicho a la DRE? Se ha hecho lo que corresponde enviando documentos la anterior directora también envió documentos el año pasado este año igual y pero hasta ahora a raíz de que de que están viniendo la prensa y diferentes medios recién nos están llamando para acercarse así como la la municipalidad de Castilla y también de la UGEL. Ahora, ¿este colegio no ha sido declarado todavía inhabitable por defensa civil? ¿No tienen nada? No, no ha sido declarado inhabitable, solamente la municipalidad a raíz de una gestión que se hizo vino, evaluó todo el cerco perimétrico y si hay un documento donde dice que está en alto riesgo ese el cerco perimétrico todo el cerco perimétrico. Y mire, si mi camarógrafo me puede ayudar aquí adentro del aula esta pared que colinda con esta aula de los niños es también la que se va a caer la que está a punto de caer la que la que por por este tomando algunas medidas de urgencia a raíz del último sismo que hubo porque se se deterioraron más se tuvo que apuntalar con unos pies derechos que fue lo que se sugirió y eso es lo que está eso es lo que vemos en pantalla los pies derechos que están ahí vamos a poder entrar los padres de familia a ver qué es lo que dicen señora usted no tiene miedo de que pueda pasarle algo a su hijo claro señorita tenemos miedo que les caiga la pared a los niños son los niños están en peligro por favor a las autoridades que vengan a ver nuestra situación estamos en en un latente peligro para los niños de 5, 4 y 3 años que estudian en este PRONEI ¿cuántos niños estudian? tenemos en este año 2022 63 niños matriculados en el aula de 3, 4 y 5 años y para aclarar esta institución ya no es un PRONEI esta institución hace 5 años ya es una institución educativa que se desarrolla con todo por toda la ley del Ministerio de Educación así es y tienen que venir de todas maneras a intervenir estas paredes que están a punto de colapsar se están poniendo en peligro la vida de más de 60 niños de 3, 4 y 5 años repetimos nos encontramos en el asentamiento humano Señor de los Milagros en el distrito de Castilla en la institución educativa 1542 esa es la información que tenemos entonces desde el norte del país con ustedes Marina de Guerra del Perú profesional Wainakunata Minka Kuchkan Imapach Chaipi Llamkanankupach Proceso de asimilación Nizjapi Llaminakunankupach Ichaja Kai Wiyakuipia Yachay Kuzunchik Hawaikuna Marina Pijampijinam Kikuchkani Chunkapusakni Oquataña Petriatra Hinayatach Chunkapichay Oqupe Tukoichay Tienpupin Marina de Guerra del Perú Hayanapay Kuarja Profesional Hina Hinayatach Runahina Huñay Kunaipach Fragatamanta Capitán Jeffrey Tobar Hinaja Atska Profesional Konan Konan Oficial de Servicio Pika Kuchkanku Marina de Guerra del Perú Proceso de asimilación Nizjantach Hayakamushankura Kuna Mijayakamushkanku Kai Proceso de Convocatoria Nizjantach Hayakamushkanku Kai Kuchkanku Kampi Profesional Kuna Hayakushkankik Mitukui Carrera Konamanta Tahuashunka Pechay Profesional Konamanta Chunkak Kipsayoh Kai Conha Medicina General Profesional Konam Postulación Mampas Hayakushkanku Profesional Kuna Arquitectura Manta Ciencias de la Comunicación Contabilidad Derecho Economía Ingeniería Jukajnin Kuna Pipas Ayintan Uyari Kachkankme Jukajnin Requisito Nizkankuna Teniente Primero Panam Masha Conanchu Chunkakim Shatabayoh Watatta Colegiado Kai Kunan Kachkank Jampih Kunan Kananku Serun Nizhankwan Jukajnin Carrera Konapane Takmi Licenciado Kaskanku Manta Jukwatapi Yam Kaiskankuta Drexichinanku Seguro de Salud Manta Chaskeikus Papas Kachkankme Jukajnin Ayichai Kuna Chaipin Gracias por ver el video. 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 Claro que sí. Cuéntanos, Fabiola, quiénes están impulsando esta feria. Bueno, en realidad son muchas personas las que están... Hay un comité internacional, como sabes, son 11 ferias, que es la que impulsan las ferias en todos los países de Sudamérica. Luego también, como decidimos hacerlo en Cusco, porque Cusco es un sitio importante para el Perú y además iba a traer, de hecho, un montón de personas de Sudamérica, ¿no? Es decir, Cusco ya vienen volando aquí. La Municipalidad de Cusco ha sido un gran apoyo para nosotros, el gobierno regional. Se han puesto la camiseta y nos han ayudado bastante. Y también hay un montón de instituciones gubernamentales, empresas que se han sumado, ¿no? Y también instituciones de investigación. Claro. Cuéntanos, Fabiola, qué otras actividades tienen alrededor de la feria y otras actividades también. Sí, o sea, ahorita en paralelo tenemos todo esto que son los stands, que son diversas instituciones de diversas índoles. Por ejemplo, hay áreas naturales protegidas que están acá enseñando sus proyectos. Hay empresas que están asociadas a las aves y han venido a recoger sus cosas para vender. Hay diferentes empresas de turismo que también están aquí ofreciendo sus productos. Y el próximo año, por ejemplo, va a ser la feria en Ecuador. Y Ecuador tiene todo un montón de stands ya para llamar a las personas, ¿no? Para que vayan a Ecuador. Y ahorita también en el Centro de Convenciones están todas las que son las charlas. Y también hay talleres especializados de ilustración de aves, de fotografía de aves, de identificación de aves. Es toda una fiesta de aves. Muy bien, muchas gracias, Fabiola. ¿Qué es la primera feria de aves de Sudamérica? ¿Qué es la primera feria de aves de Sudamérica? ¿Qué es la primera feria de aves de Sudamérica? ¿Qué es la primera feria de aves de Sudamérica? en las categorías de los campos. Pachamama Manta, Tukuyima con Aruraná, Niaupajis Pichikus Han con Amanta, Yagta con Amanta, Hinajata con Amanta. En China, en los que se han visto en el Complejo Arqueológico Chokekira, se han visto en las categorías de los campos de la ciudad de México, en los que se han visto en el país, en los que se han visto en el país. En los que se han visto en el país, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.